Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo se llama mi pararrinón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Ya, 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 ya soy ese tato de mami que no se te borra Siempre lo me diga, yo no bajo con que corra Dile al pavo ese que vive siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope no comienza Ya, 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 ya cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba mi consistencia Dile que se retire a su diligencia Porque a Barbie, Barbie, pasártela hoy a Nico como te gusta a ti Contento, triste, la saco como lo sé de a ti Te montaste en la jipeta y no te lías pa' así Yo no te engañas Que es imposible, que no me extraña La nuestra te daña, no hay forma de que se daña Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Y después te lo cortó conmigo en la sabana hay que botarla Ojalá pa' la nena pa' acercarla No quiero otra Daré en la casa de sacarla Baby, no te va a rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama mi pararrincón Por dentro y por fuera Dile que no te olvides Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Mi tengo que ser Mi tengo que ser Mi tengo que ser A mí me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.